¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora, ahora serás indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! Desde que tengo memoria, toda mi familia y yo hemos salido a las calles a pedir por los derechos humanos, justicia por los asesinados en nuestro estado de Morelos y por los desaparecidos. En 2011, con Javier Sicilia encabezamos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que en ese entonces era la Red por Justicia y Dignidad. Salimos a caminar de la Glorieta de la Paz, en Cuernavaca, Morelos, hasta el Zócalo de Cuernavaca. Acto seguido participamos en las caravanas de norte a sur, junto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y pues ahora, lamentablemente, una vez más tenemos que salir a exigir por la paz de nuestro estado y por la paz de nuestro país, acompañado de los levarones y de muchas organizaciones de víctimas sociales, porque han aumentado los asesinatos, han aumentado las desapariciones. Gracias al Movimiento por la Paz se pudieron hacer cambios en la Constitución Mexicana. Pudimos hacer la Ley de Víctimas, que es una ley que nos respalda como víctimas y se nos dan derechos hacia el acceso psicológico, hacia muchos otros accesos que antes no se reconocían para las víctimas. Pero desafortunadamente sigue la ola de violencia y sigue la impunidad en nuestro país. Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los voy a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Entonces, los va a recibir el Gabinete de Seguridad y se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados, están ejerciendo sus libertades. Nada más que tenerlos allí conmigo, pues tengo que cuidar la investidura presidencial.